No, para nada, fíjate que la verdad nosotros somos de propuestas, convocamos a la unidad de los duranguenses, estamos en contra de esas campañas de odio, de división, no le apostamos a eso, no es la solución, lo estamos viendo en el país y lo único que yo les pido a la gente que está generando ese tipo de campañas de odio, de violencia, de división, pues que entiendan y comprendan y vean que eso no es el camino, la violencia no genera más que división, retraso y nosotros no le apostamos a eso, vemos una sociedad duranguense unida que quiere salir adelante y solamente a través de eso, de la unión, del platicar, de dialogar, de ser tolerantes con la gente que piensa diferente, es el mejor camino que tenemos para llevar, tener un mejor Durango.